Hola, hola a todos, espero que tengan un feliz y bendecido día. Soy Lucia Limina, la cientista del Dr. John García y de su centro de estética de Spa Excelsior. El día de hoy vengo a darles un pequeño tip súper importante para la hidratación de nuestras manos, ya que frecuentemente con el tema del coronavirus, de la desinfección, de los geles antibacteriales, hemos descuidado una parte súper importante de nuestro cuerpo, que son nuestras manos. Voy a darles un pequeño tip para la hidratación de las manos, para que ustedes lo hagan en casa. Son cosas muy sencillas que ustedes siempre van a tener en el hogar. Es una yema de huevo, dos cucharadas de miel de abeja, una cucharada de aceite de oliva. Hacen una mezcla homogénea, luego se la aplican en las manos. Obviamente, previamente se hace un lavado de manos, se seca bien la mano. Se aplica la mezcla, se deja por un tiempo aproximado de 20 minutos, se retira con agua, bien retirado. Luego procedemos a aplicar una crema hidratante cualquiera que tengamos en nuestro tocador, que usemos de rutina diaria. Y listo, ese es un pequeño tip. Espero que tengan un feliz y bendecido día. Recuerda, yo me quedo en casa, tú quédate en casa, cuidemos el planeta. Un abrazo, bendiciones.